Hola Susana Ay, escuchamos la música. Hace 38 años que escuchamos esta música y sabemos que viene ella. Estamos hablando de Susana Jiménez que regresó a la televisión después de 4 años y medio. La verdad es que se hizo esperar bastante con esta vuelta. Y volvió con un programa muy parecido al clásico Hola Susana de siempre de los 90 con invitados sketch living millones en juego. Porque recordemos hace un tiempo Susana había vuelto pero con estos especiales. Esto no tiene nada que ver con los especiales que hizo con Sebastián Yatra o Wanda Nara. Este es el programa de Susana como lo conocemos y como nos gusta. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes del sketch que fue sin dudas estelar. Tuvo unos 16 invitados aproximadamente. Fue diferente al sketch de Susana de siempre en la casilla de Susana Spagafu Chile. Habían dicho que no se iba a hacer porque ya no estaba Emilio Dizzi, no estaba Sofovich que era el guionista. Pero lo hicieron y fue una gran sucesión de estrellas. Nico Vázquez, Yayo, Jorge Linaruzzi que hace de Amiga de Susana, Iván de Pineda, Guillermo Coppola, Juan Pablo Barsky. Y así un montón de famosos entre ellos Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Ahí lo estamos viendo a De Paul con Peter Lanzani. ¿Y quién estuvo al final del sketch? Fue la frutillita del postre porque esto ya se sabía. Habíamos visto unos anticipos. Bueno, mira quién estuvo al final. ¡Salio! ¡Mirá! ¡Hola a tú! ¡Salio, amigo! ¿Qué es eso? Bueno, no pude estar. Yo que tanto... Te mirabas usted con mi mamá cuando era chiquito y ahora que hacen esto yo no puedo estar presente. Pero bueno, me alegro mucho que hayan participado los chicos ahí, que le hayan pasado bien un ratito haciendo todo eso. Y nada, me alegro que un beso grande y espero la próxima por estar presente. Un beso. Bueno, ahí estaba Messi. Y decías justamente esto que estábamos diciendo. Claro. Te veía de chico con mi mamá. Bueno, Susana lo quería Messi de alguna forma. Se había dicho que iba a estar en el living. No estuvo en el living, pero hubo mensaje de Messi. Así que fue sin dudas una de las grandes sorpresas. Y mirá cómo entraba Susana a su programa. Entraba, bueno, rodeada de bailarines. Hubo ahí como un repaso entre varias canciones de las diferentes aperturas de Susana de todos los años. Por ejemplo, detrás de todo solo hay una mujer. Y ahí ingresa esa divina, espectacular. Ya la habíamos visto en los Martín Fierro. No anda mucho dando notas. Pero en los Martín Fierro la habíamos podido ver. Con su cabecera rubia clásica. Un vestido raban. Bailando. Se lo había puesto bailando. Un vestido... No es que me hace que usamos gemelos en 80 años. Bailaba. Sí. No hubo gran apertura musical, seguramente, porque estaba Marcelo Iripino ahí. Así que seguramente en los programas que vengan haya algún musical de Susana. Porque, bueno, esto está. Es la Susana de los 90. Ahí estaba, como te decía, con un vestido raban con estrellas bordadas. Una de las novedades de este programa, de este año, es que va a sortear 200 millones de pesos. 200 millones en dos juegos diferentes. Uno es Salven los millones por 100 millones. Y otro, el clásico de los teléfonos, donde tenés que adivinar dónde está el programa de ella, el nombre de ella. Y ahí ganás. Ayer arrancó con 14 puntos y llegó a picos de 18 puntos de rating. Habrá que ver en un ratito. Sí, muy buenos números. Para lo que es la televisión abierta hoy, sí. Habrá que ver en un ratito los promedios. Y este pico de 18 puntos, ¿con quién lo hizo? Con Leandro Paredes y con Rodrigo de Paul. Tengo problemas con el nombre de Paul hoy. Y también en este momento, en esta entrevista, hubo varios bloopers de parte de los tres. Mirá. ¿El empuje tuyo fue tu abuelo Osvaldo? No, al revés. Como él. Mi abuelo. Ah, perdón. Sí. Mi abuelo me acompañó mucho tiempo. Ah, yo pensé que el de él me equivoqué. Está bien, no me equivoco. Entonces, oye, ¿y vos tu mamá, Mónica? No, Mónica es la de él. Dale, sube, dale. Parece que se va a hacer un malo. Esperá un momento. ¿Qué productor? No puede ser que el primer día yo me equivoque. No, no puede ser. Ahí me dijeron que el perfume de Messi es riquísimo, que a ustedes les gusta. A mí me gusta mi perfume. ¿Quién me escribió lo del perfume? Tampoco que es porque sea Messi. Bueno, pero me dijeron que el perfume que más les gusta es el de Messi. Leandro, ¿vos estás casado esperando un bebé? Sí, no lo había contado todavía, pero... Ay, perdón. A mí me lo dijeron, o sea que sabe. Yo estaba con un modelo de esa época que se llamaba antes Garmasi, que era croata. Yo digo, no hablemos en español. ¿Era tu novia? No, 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 no. Le digo, no hablemos en español, te lo pido. Te juro, por Dios, que no. No, no, antes... ¿No era gay? Pero éramos amigos, muy amigos, te juro. No, no. Bueno, ahí veíamos algunos bloopers que se confundía entre ellos. Ellos tampoco sabían... La remaron bien, chicos, buena onda. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, ella también se la remó cuando le insistieron que había pasado con Ante Garmas. No, no pasaba nada. Los dos son los más mediáticos de la selección, ¿no? Se bancan también. Bueno, para agendar, Messi va a estar acá en Argentina el fin de semana del 13 de octubre, porque jugamos el 10 en Venezuela y el 15 acá en Argentina. Así que, bueno, la voz se parece que en el medio de la concentración irá lo de Susana. Es Messi. Espera. No, no, no deja de ser el capitán, no sé, no sé. Tal vez el posterior y se quede un par de días. Digo, el fin de semana que está Messi en Argentina es el 13 de octubre, no sé. Bueno, ahí estamos produciendo el programa de Susana en vivo. También hubo truco, jugó al truco con los dos jugadores y con Guillermo Coppola, que la acompañó. Ella es muy cómplice con Coppola, que también había estado en el sketch. Quería invitar a Darín, pero bueno, Darín está en España. Así que ahí hubo varios bloopers, pero no solo se equivocó con ellos. Después también hubo un momento bastante divertido, porque se confundió María Becerra con Tini Stoessel. No. ¿Vía? Ahora el look de María Becerra está con el pelo corto, castaño claro. Bueno, muy pareció al corte de pelo que se había hecho Tini hace muy poquitito. Y le dijo, bueno, vos venís de grabar con Coldplay. No, 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 yo no. Ahí todos no lo dijeron, pero todos nos imaginamos que se la confundió con Tini. Sí, sí, claro. Dijo, no, en realidad yo grabé con Michael Bublé. Bueno, era ahí, ah, bueno, alguien que hablaba inglés, dijo Susana. Está bien. Cosas que pasan, es lo que hace que Susana mantenga... La impunidad total, claro, es ella. Es que en realidad le pasa a un montón de conductores. Creo que ella aprendió a reírse de eso y a hacer su fuerte. Claro. Porque en realidad, quien esté exento de eso... No, ni hablaría. Además, el nivel de exposición que tiene ella, sé que todo se note más. Claro, y como que la gente está esperando que... Claro, que meta a los dinosaurios en el programa. Bueno, cosas que pasan. María Becerra también habló de la pérdida del embarazo con su novio J. Ray. Dijo que van a seguir buscando, que tiene ganas de ser mamá, que es un proyecto. Y también habló de su compromiso. Una cosa curiosa, dijo que como se quería comprometer y dice, yo voy a fondo con todo, empecé a aprender a hacer artesanía. Si le quería hacer yo un anillo a mi novia, al final no pudo. Y hubo un momento muy divertido, claro. María quería estar en lo de Susana. Y no solo María, toda su familia. Porque mirá la tía de María Becerra cómo apareció. Quería, por favor, veíte que salga de esa piti. Pero si no está tu tía... Ahí está, ella, Gladys. Tía Gladys te ama. Vení, tía, vení. Gladys, vení. Ay, me voy a emocionar de nuevo. Pará, es que te ama. Hola Gladys. Ay, mi tía te ama. Ay, no, me mato. Ay, Dios. Hola Gladys. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Ay, te amo, tía. Sí. ¿Susana? ¿Gladys Susana? ¿Gladys Susana? Sí, sí. Ella te ama con su vida. Por eso quería, nada, que la saludo. ¿En serio? Ay, mi amor. Bueno, ahí está. Me encantó. María bailando atrás de Susana. Sí, sí, sí. Haciendo de la cobre. Es un programa más visto, pero tiene esa espontaneidad. La que estaba al lado de María es la hermana de María Becerra, que había ido a llevarle una placa, felicitándola por los dos estadios en River. De hecho, Susana dijo, me dijeron que hiciste dos shows en River. Sí, Susana hizo dos shows en River. Y en otro planeta. Lo que pasa es Marcuata, ¿cuántas generaciones? Claro, y esta cosa... Algo es raro, le pregunta, ¿y a ella la conocés? ¿Y no es también la sobrina? No, dijo, no, lo dijo, ella la conocés. Claro. Bueno, y esta cosa que tiene Susana, sí, de, bueno, de espontaneidad y de que está con grandes estrellas y también con la tía, que no es famosa, pero la sigue desde hace muchos años. Muy divertido el regreso de Susana.